Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Trucos CSS número 2. En esta ocasión vamos a hacer un texto en 3D, como pueden ver por aquí. Este texto es solamente con HTML y CSS. Como ven, incluso tengo mi HTML por aquí, bueno, en formato jade, y puedo editarlo. Miren, escuela digital, guardo, y ahí está, escuela digital. Bueno, me faltó centrarlo, ¿no? Text align center. Ahí está, centradito. Muy bien. Entonces, como vemos, es texto realmente y la sombra, que me da el efecto 3D, está creado con CSS. Vamos a ver cómo se hace. Yo tengo ya mis estilos por acá. Ojo, estoy trabajando con jade, y en todos los trucos CSS voy a trabajar con jade y sals, porque HTML puro y CSS puro realmente es prehistórico. Eso no se usa, ¿sí? Si no sabes qué son, pues en la descripción del video te voy a dejar el video de J y el video de CSS para que empieces a trabajar y pues lleves tu trabajo a otro nivel. Bien, no voy a poner anotaciones porque en los smartphones no se pueden ver las anotaciones por las puraces. Voy a borrar todos mis estilos. Voy a quedarme solamente con el import de la fuente que me trae este estilo de letra de Google Fonts, así que lo voy a dejar acá. Y los estilos del body, que como vemos son cosas muy básicas, color de fondo y eso. Pero de la línea 6 a la línea 9, miren, estas cuatro líneas de acá son para centrar el texto perfectamente, tanto en vertical como en horizontal. Estoy usando Flexbox. Miren, si yo comento esas líneas, ven, mi texto se va arriba a la izquierda. Entonces es un tema estético nada más. Tú podrías trabajar sin estas líneas, pero por un tema estético yo lo pongo al centro. Así que vamos a comenzar. Mi texto está en un div con la clase texto 3D. Ok, a ese div le voy a dar un font size de 5M. Ahí lo tengo, qué bonito. Le voy a dar un color de fuente EEE, un gris bien claro, casi casi blanco. Ahí está, muy bien. Y ahora vamos a comenzar con el truco. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, miren. En realidad, si tú conoces la propiedad Text Shadow, es muy amplia. Tanto Text Shadow como Box Shadow, mucha gente la usa para fines muy básicos, pero si tú supieras toda su potencialidad te sorprenderías. Te voy a contar algo. El primer valor es el desplazamiento horizontal. Entonces, mira, un px0 con color negro desplaza la sombra un píxel a la derecha. Mira, voy a darle 5 para que se note más. ¿Te das cuenta? Si le doy menos 5, se desplaza hacia la izquierda. ¿Ves? Y el segundo valor es la vertical. Entonces, si le doy 5px, 5px. ¿Ves? Y si le diera menos 5, claro. Ahora tú dirás, fácil, ese es el truco. No, porque ¿cómo creas toda esa sombra larga? Si yo le doy 50px, 50px, lo que creo realmente es una copia del texto más abajo, pero no creo ese efecto de sombra larga que me da la sensación de 3D. ¿Cómo se haría entonces? De la siguiente manera, mira, vamos a darle un px, un px, 0, 0, 0. No vamos a darle 0, vamos a darle 3, 3, por ejemplo. O 2, 2, 2. Para que no sea negro puro. Y si tú separas por comas, tú puedes tener más textado. Mira, 2px, en el siguiente 2px, 2px, 2, 2, 2. En el siguiente 3px, 3px, 2, 2, 2. 4 píxeles, 4 píxeles, 2, 2. Vamos a ver cómo está hasta ahí. Ok, ya va tomando forma. Creo que 2, 2, 2 es muy gris. Vamos a darle 1, 1, 1. Muy bien. Ya va tomando forma, te das cuenta. ¿Qué tal que si yo pongo 5px, 5px, 1, 1, 1? ¿Ves? Ya se va alargando. Podemos hacerlo varias veces hasta llegar a una sombra larga que nos dé el efecto de 3D. Ahora, claro, la respuesta sería hacer esto 50 veces si tienes una sombra de 50 píxeles de largo. ¿Pero te imaginas hacer eso 50 veces? En realidad sería una burla que yo haga un video para decirte escribe esos 50 veces. Hay un principio en programación que se llama don't repeat yourself o dry. Dry significa pues que cada vez que tú ves que estás repitiendo algo, algo estás haciendo mal. Eso podrías programarlo. Entonces, como estamos en SAS como los pros y no estamos usando CSS plano como en la prehistoria, podemos programar una función que nos escriba esto sin dolor, sin esfuerzo. Vámonos arriba porque es una buena práctica. Igual yo podría hacer la función más abajo, pero es una buena práctica poner las funciones siempre arriba para poder verlas rápidamente. Entonces vamos a crear una función. Las funciones en SAS se crean con arroba. En realidad todas las directivas se crean con arroba antes. Función, mixing, for, each, etc. If, etc. Función, vamos a darle un nombre. Mi nombre va a ser texto 3D a mi función y como toda función abre los paréntesis y luego abres las llaves. Como toda función en cualquier lenguaje de programación. Esta función va a tener dos parámetros. El parámetro número que me va a definir cuántas veces se va a repetir este textado y el parámetro color. El parámetro color me va a indicar pues qué color va a tener mi sombra. Y con esos dos parámetros yo voy a crear mi función. Vamos a hacer una función digamos semi recursiva por decirlo así. Es decir que la función se repite a sí misma. ¿De qué manera? Vamos a crear una variable llamada textShadow. Porque con textShadow vamos a crear este 3D. TextShadow y le vamos a dar un valor inicial a textShadow. Va a ser un píxel, un píxel y como color, como color va a tener este color de aquí. Pero como lo estamos pasando como valor, como valor tenemos que interpolar la variable. ¿Cómo se interpola la variable? La pones entre llaves y empiezas con un hash. Así se interpola la variable. Este es nuestro valor inicial para textShadow. Luego vamos a hacer un for porque ya que vamos a hacer varias veces esto, obviamente necesitamos un for. Los for en sas pues declaran una variable y luego tú pones from desde donde comienza, en este caso uno, hasta donde termina. Tú puedes poner tú, por ejemplo tú 50 sería hasta 49. Esa es una cosa rara de sas. Y si pones true 50, ahí sí llega hasta 50. Aunque eso es un poco más difícil de escribir. Cosas de la vida. Pero yo no quiero que llegue hasta 50. Quiero que llegue hasta este número. Entonces pongo número. Y ahora escribo mi función. En mi función lo que voy a hacer, y es que acá viene la complejidad de esto, es que yo quiero varias veces el textShadow separado por comas. Pero yo quiero solamente esto de aquí. No quiero la palabra o la regla textShadow. Quiero solamente estos valores separados por comas. ¿Sí? Y que al final hay un punto y coma. ¿Cómo lo haría? Fácil. Para eso yo he definido primero un valor inicial de textShadow. Entonces lo que voy a hacer es ese valor inicial ponerlo aquí. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto. Miren. Voy a interpolar la variable textShadow para meterla acá. TextShadow. Entonces hasta ahorita lo que estoy haciendo es que textShadow se repite. Y se va a repetir varias veces. Pero voy a hacer algo interesante. Luego separado por una coma voy a poner un nuevo valor para textShadow. ¿Sí? Y el nuevo valor que voy a poner va a ser el siguiente. Voy a interpolar la variable i. Que es esta que está acá. Esta variable i es la que va a numerar. ¿No? Va a empezar en uno. Luego i va a ser dos. Luego i va a ser tres. Va a ser cuatro. Etcétera. Entonces i. Píxeles. Entonces un píxel. Luego va a ser dos píxeles. Tres píxeles. Y como son dos valores. Acuérdate. Uno en la horizontal. Otro en la vertical. Lo tengo que hacer dos veces. Y luego tengo que poner el color. Igual que lo puse por acá. Muy bien. Eso no es nada del otro mundo. Es programación básica. Y por último para que esto funcione tengo que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Para que se maneje como si fuera string. Como si fueran cadenas. Como si fuera texto. ¿Sí? Y al final ya pongo el punto y coma. Ahora te explico qué está haciendo esta función. Mira. Esta función se va a repetir tantas veces como sea el valor del número. Si tú le dices 10. Si tú pasas la función con el número 10. Se va a repetir 10 veces. Entonces. Entonces. La primera vez. Va a tomar como valor inicial esto que yo he declarado arriba. Y luego. Le va a sumar un px. Un px. Y el color. Y ahora. Este valor sería textado. La variable textado. En la segunda vez que pase. Mira. Digamos que en la primera vez que pase. Textado ya tenía esto. O lo explico mejor. En la primera vez que pase. Textado tiene esto. Porque es lo que he declarado al inicio. ¿No? La primera vez que pase el for. Se le añade. Se le añade un valor adicional. O bueno. 2px. 2px. 1. 1. 1. ¿Sí? La siguiente vez que pase. Este. Es el valor inicial de textado. Que pasa por aquí. Y se le añade nuevamente. El valor de i. Que en este caso. Es 1. 1 unidad más. 3px. 3px. 1. 1. 1. ¿Captaste la idea? Si te complica. Bueno. Puedes ver varias veces este video. La cosa es que eso es todo. Por último. Tenemos que retornar. Devolver el valor. De la variable. Porque si no devolvemos el valor. Pues no podemos utilizarlo. Pero. Como es un string. Tenemos que quitarle las comillas. Con la función. Unquote. De SAS. Para poder usarla. Porque. Igual la podemos usar. Pero si ponemos. Unquote. O mira. Lo vamos a hacer así de frente. Ya. Para que ustedes vean. Mejor en la práctica. Ustedes me van a entender. Ahora. Para pasar una función en SAS. No necesito include. No necesito nada. Simplemente pongo el nombre de la función. Entonces. TextShadow. Mi función se llama. Texto3D. ¿Sí? Y tengo que pasarle dos parámetros. Primero el número. Voy a ponerle 20. Y luego el color. Voy a ponerle 111. Guardo. Y como vemos. No se ve ningún cambio por acá. Pero vamos a ver nuestros CSS. Y miren. Acá están nuestros CSS. Si ha funcionado. Pero si se fijan. Está con unas comillas al inicio. Y unas comillas al final. Y este salto de línea. Por eso es que yo tenía que. Acá. Retornar 5 millas. Unquote. Guardo. Y ha funcionado. Vemos nuestros estilos. Qué bonito. Qué maravilla. Y ahora simplemente es cosa. Tú de jugar con los valores. ¿No? Por ejemplo. Si yo le doy 60. ¡Pum! ¿Ves? Qué lindo. Y fíjate cómo. En realidad son muchas. Muchas capas de texto. Duplicadas. Triplicadas. O sea. Multiplicadas varias veces. Y una debajo de la otra. Que me dan ese efecto de 3D. Esto es algo muy bonito. Por último. Yo solamente por adornar. Le había puesto un Transform Rotate. De menos 6 grados. Menos 6D. Para que se vea así. ¿No? Es simplemente un adorno. Que nada tiene que ver. ¿No? Ahí está. 30. 40. Vamos a ponerle 2, 2, 2 acá. Ahí está. Una cosita interesante. Para cerrar este video. Es que. Y esto es teoría de diseño. Ya no tiene que ver con programación. Ni diseño web. Es diseño puro. Es que. Donde empieza la sombra. En un objeto. Generalmente. Ese filo siempre es más oscuro. Entonces nosotros podríamos poner por acá. Por acá. El primer valor. ¿No? El primer valor. Ponerlo. Tal vez con el color. Vamos a ver. Pero más oscuro. ¿No? Darken. El color. Al 20%. Por ejemplo. Veamos. Que lo estoy interpolando. Ahora sí. Ahí está. Entonces. No sé si se alcanza a notar. Acá lo noto muy suave. Pero podríamos poner acá. 2 PX. Y ahí se nota más. ¿Ven? El filo inicial es más oscuro. Y luego la sombra ya va un poquito más clara. Y ese es un truquito interesante también. ¿No? Ahí está. Perfecto. Entonces amigos. Ya saben hacer textos. En tres dimensiones. Con CSS plano. Hubiera sido un martirio. Horrible. Por eso es que el CSS plano es prehistórico. Pero con CSS esto es muy fácil. Es simplemente funcione. Las funciones básicas de programación. Bien amigos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. También síganos en nuestras redes sociales. Que están abajo en la descripción del video. Y nos vemos en el siguiente Truco CSS. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!